Infórmate aquí con Dexter Santiago. Cuando Marlon Martínez, quien según autoridades confesó haber asesinado a la adolescente embarazada Meli Peguero y lanzado su cadáver de un puente, se ha conducido nueva vez ante un juzgado enfrentará a una nueva acusación. Y es que se debe cambiar la acusación que motivó la medida de coerción que lo mandó a prisión preventiva por tres meses, la cual fue por sustracción de menor. El caso se conoció en un tribunal de la provincia Hermanas Miraval, donde se reportó inicialmente la desaparición del adolescente. Sin embargo, con el hallazgo del cuerpo de Meli Peguero, y la acusación de que fue asesinada por el propio Marlon, en la casa de su madre, Marlín Martínez, en San Francisco de Macorís, el caso debe ser conocido ahora en un tribunal de la provincia Duarte, donde se le debe acusar de asesinato agravado, junto a su madre y un grupo de personas. Esto debe suceder cuando el Ministerio Público presente la acusación contra el grupo al que acusa de la muerte y posterior ocultamiento del cadáver del adolescente Peguero. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.